Yo creo, primero, lamentar muchísimo, bueno, un compañero bolsita, así se fue un momento de éxito, en su vida personal, pero en su empresa se lo cambió, en el proceso que va a ser muy bien, en su corazón, un futuro volto para nosotros, sobre todo en esta segunda decisión, y era que, sí, como humanos, realmente confusionados por esta muerte, esperada para todos nosotros. Luego, en el otro afuera, obviamente, algo que se afecta a la ley de tenencia de la gente, no va muy bien, no va a haber la sentencia.